Hay amores que pronto Todos se olvidan Pero hay otros que te hacen sufrir Hace tiempo conocí a una joven Es verdad no les voy a mentir Con el alma yo la idolatraba Y al marcarse me sentí a orir La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar Ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Antes hay buquería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Ponder lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Tal vez hay brujería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Ponder lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar Que dirán los de tu casa Cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa Yo me guido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres Y andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando O es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco Y vieras floreando Y ándale Me dice que soy un necio Porque me abrachando y ándale De tu desprecio yo quiero Seguir tomando y ándale Seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que he de morir Me he de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Y empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Que no lo puedo evitar ¡A la luz de la luz, lleno ya! ¡Bien ahí tú! No me olviden Y bueno Así que listo ¡Diale! Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en tu tutepe José María se dispuso un botín a ir a tu casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a salón Sí, 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 sí Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo adivinado Los que matan a pie palo, nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Traigo un sentimiento, pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas de excepciones, que me trajo el tiempo Una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise y me dejó, por otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no quito un padre, porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra, dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios La mujer que quise y me dejó, por otro Y el seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra, dictaron mi sentencia Me dieron sin credencia, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Tenebrosas 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 Anda mujer, con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Que en esta piedra con mi propia mano escribo Eras perdonada y alevando tu castigo Capullito en terraza, cabellota en la vía Yo soy el que te cuida mi cabellito blanco La virgen milagrosa, también está escondida La aroma deliciosa la cubre con su mando Capullito en terraza, cabellota en la vía Yo soy el que te cuida mi cabellito blanco La virgen milagrosa, también está escondida La aroma deliciosa la cubre con su mando Cabellito, cabellito La tuyo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Seguro que si Yo soy el que te cuida mi cabellito blanco Yo soy el que te cuida mi cabellito blanco Yo soy el que te riega mi cabellito blanco Yo soy el que te riega mi cabellito blanco Yo soy el que te riega mi cabellito blanco Cabellito, cabellito blanco La tuyo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Señoras, señores Amigos, he copiado Hoy tristes estos renglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Cabellito, cabellito, noche y día Porque le falta en dejar Desagor de alegría Que dio un jardín lucido Pereza se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por dos pies Errante el pajarillo Que tanto han delirado Con las dulces tarotas Que el viento arrebató Es la flor tan divina Y el muerto está apresada Que encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por campos entretenecen Llorando un pajarillo Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Por debilitaria da Trae un sentimiento Pero muy adentro Y en el mero fondo De mi corazón Y en las decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Y me dejó Por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise Y me dejó Y me dejó Por otro Y él seguí sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio Yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada Te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo Yo te amo lengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo picharle Que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con que estoy gozando Cuando estoy herido Boheme de afición Amigos de la parra Mi nave sin limón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato no tiene la cruz Del coraje que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar De mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron De ojito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Una dice que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Corre que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores en ambos, todo es perfecho Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Cerezo, Santa de la Aida En Tamauliva te encuentran Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Si carecen de dinero Con amor nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del perezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Y les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Medigencia Poder de la de los Perdin y Lalo Le dirán lo que pasó Unas personas Al dueño Contrataron Para que a Matamoros Fueran a tocar Mujeros Y la de los aquí Nos engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen marcar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero pa' comprarlos Te maldirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores nuestro cantar Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices Y ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay chiquitita, ay no más amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera adiós Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Y sigue, y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue y la locación! ¡Sigue y la locación! ¡Sigue y la locación! Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Porque es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Siento que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y por esta calle vive La que a mí Te abandonó Su mamá Su mamá Tuvo la culpa Que ella la desanimó Y por esta calle vive La que a mí Te abandonó Su mamá Tuvo la culpa Ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se acabó Y sonreía Pensaría Que le rogaba Yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro Pero te juro Que no lo vas a lograr Porque te dije Muchas veces Que te amaba Que tú eras Mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te diga El quien te diga a querer Más en tu casa Por ser la más creída Te dije Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor No se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres Porque siempre te decía Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas Que no te creas El quien te diga a querer Más en tu casa Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor No se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres Porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor No se dispersa por doquier Yo soy sincero Al hacértelo saber Y estoy agradecido Por tu noche de placer Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido Que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre probador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio El rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre probador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio El rey de tu amor El rey de tu corazón Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El porque guardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor La primera carta dice La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Que lo nuestro fue un sueño Que es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Aléjate de mí Y en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Dentro de mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chalejen Y les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Moemio de avisión Amigo de la farra Mi nave es el timón Navega sin amarras Que el andro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, ni guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin recorres de coja que alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo un millonario, mañana un mendigo Mi licha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cuando me toque dejar esta vida me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una luz de mano Que me sepulcro allá entre los montes porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Las parrandas Las parrandas Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es por ti Si tu triunfo es por ti Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te amareces O te amareces Si no tienes sentimiento Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por vivir en tu libro de recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses de nunca Sostengamos Ese acuerdo Si algún día Te extrañaras Mi cariño Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdo Música Música Si has tenido Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Hace tantos veces Música Música Y por eso Le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso Le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la pehualas Abierta la vista Música Ciudad Altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Viendo en cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras bromadoras En cada atardecer Música Cirándaro 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 Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra doble gente De mucho corazón Música Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a velar las guachas Agüetamo Michoacán Música Música Ahí cerquita vienes Tu lindo guayameo Lugar de soñación Música Música Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Seguir en Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlá Música San Miguel San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música Música Ciraldaro Música Ciraldaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y el amor Música Un pueblo con sentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho Corazón Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Desde ti yo ya tenía otro querer Música Dejo que te quiero porque siempre te deciden Música 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 Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música 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 Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que quiero es porque siempre te deciden Música 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 Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Y soy sincero al hacértelo saber Música Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Música 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 creyendo que era un cobarde, contestó en Emecio López, no le brindó ni a mi padre. Se metieron las pistolas sin dejarse el corazón, y Emecio lo abrazó con mucha resolución, los soltos van a morir, Dios de quien la venció. A los primeros palazos, la policía le corrió, le preguntaba a Camacho, donde está la veintidós, el comandante está muerto, la gallina lo mató. Lo echaron a la prisión, Emecio iba contento, lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo, Camacho está pensativo, y el comandante está muerto. Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde, ya le canté este corrido, de un hombre que no hay comarde, me mató la gallinita, a un gallo de cosas grandes. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.